Ahí está Emilio de momento manteniéndose detrás Manteniéndose detrás de Álvaro que le mantiene la posición Con una eficacia y una regularidad tremenda Ahí está, le coge el rebufo Se va a traer al interior en la próxima curva Y aquí es muy complicado hacerlo, eh Aquí es muy complicado hacerlo Se pasa un poquito Álvaro Se va a comer la curva de Emilio que le gana la posición Qué bien se le ha ganado, cómo se le ha jugado Y el Haas que ahora mismo está en la quinta posición La horquilla sin duda Creo que es el mejor sitio para que se tire Miguel Ya que puede frenar un poquito después antes que los demás Y su cargadero dinámico le puede permitir salir de la curva Así que ahí es donde me quedaría El problema después del rebufo con DRS que ya estamos en la 4-4 Estamos llegando ahí a la horquilla Se pasa un poquito Emilio La fe ha contratrazado a Miguel Y vaya pasadón que le acaba de meter Pero mantiene Emilio El coche mantiene el pedal a fondo Se pega el rebufo Y ahí va a tener encima de... No sé si quién va a tener el DRS Vamos a ver porque... Sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene y le pasa Le gana la posición Pero ojo porque va a tener el interior a Miguel Vamos a ver de momento No consigue mantener la posición De momento a bajo a Emilio Que se gana el coche Y le va a ganar la posición Miguel No hay que ver nada Claro hay Ha sido el problema de que ha perdido la tracción a la ciudad de curva Y ya está Y con estas cosas que van pasando Con los problemas de Toni Con los abandonos Fíjate quién pesca en Ríos Revueltos Donde siempre está Miguel En paralelo con Emilio Cómo corre el Hasen Y qué poquito Corre en Toro Rosso Y está siendo el mal que padece Siempre en Toro Rosso Aquí está ese Miguel Se acerca a buscar el exterior Balancea a un lado Y a otro Y está Se tira al exterior Desde ahí es muy complicado Frena mucho más tarde Gracias a la tracción aerodinámica Pero después Emilio le mantiene bien el interior Y le mantiene la pasada Espectacular Espectacular Y estos no paran Batalla por la segunda posición De momento Y han que ha cogido unos metros Ahí está Miguel Tirándose al interior Se va un poquito largo Álvaro Le gana la posición Miguel Atención porque Miguel Va con los neumáticos Mucho más nuevos Que los demás Y puede ganar la carrera también Puede ganar también la carrera ¿Qué te has puesto o roto? Ojo que no sé Pues no sé Sinceramente no sé Ahí es de momento Mantiene la posición Miguel Álvaro que intenta ganarle la posición Ahí está Álvaro Le mantiene el interior Se le va el coche a Miguel Trompea y adiós Adiós Miguel Pues esto le puede significar La carrera Algún problema Teniendo que te caiga Emilio Porque lo hemos visto ahí A lo lejos Se veía que Rigg Está liderando la carrera Ahí se tira Tony vaya pasado De Tony Vaya pasada de Tony Vaya adelantamiento Que le acaba de clavar a Haas ¿Qué le va el coche a la carrera? ¿Qué le va el coche a la carrera?